Tú quieres atormentarme porque sueñas Que te quiero y que sufro por tu amor No podrás lograr nunca lo que piensas Nunca sufre mi empiedrado corazón Tú quieres ser la dueña de mi alma Y que sea yo el juguete de tu amor Es por eso cuando salgo me reclamas Que me dejas y no me quedo con vos Es en vano si pensas cambiar mi vida No soy de esos los que lloran por amor Si me dejas solo te desearé suerte O tendrás que quererme como soy Si así ayer me conociste porque hoy quieres cambiarme Si pensas en clavizarme será difícil mujer Solo lograrás romper nuestro amor con tus tormentos Seguiré haciendo lo que siento aunque tenga que perder Tú quieres ser la dueña de mi alma Y que sea yo el juguete de tu amor Es por eso cuando salgo me reclamas Que me dejas y no me quedo con vos Es en vano si pensas cambiar mi vida No soy de esos los que lloran por amor Si me dejas solo te desearé suerte O tendrás que quererme como soy Si me dejas solo te desearé suerte O tendrás que quererme como soy No soy de esos los que lloran por amor Gracias por ver el video.